Aprovechemos este tesoro musical y nos vamos con naturaleza, dije, Joaquín, gracias. No quiero ser fuente sin agua, no quiero palabras vacías, no más. Naturaleza enseña, si no destruyamos lo que se nos da, si estamos en unidad, ¿quién puede atreverse a quitarnos el pan? No quiero escuchar ni usar el nombre de Dios en vano, no, 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 no quiero escuchar ni usar. Gracias por el sol en esta mañana, gracias por el pan en mi mesa y mi familia. Tú lo tienes, todo en tus manos, tú eres la luz que necesita este ser humano, sí. No pierdas tu camino, defiende la vida, si pierdo mi camino, háblame y hazme volver a entrar. Naturaleza enseña, si no destruyamos lo que se nos da, si estamos en unidad, ¿quién puede atreverse a quitarnos el pan? No quiero escuchar ni usar el nombre de Dios en vano, no, 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 no quiero escuchar ni usar el nombre de Dios en vano, No quiero escuchar ni usar el nombre de Dios en vano, no quiero escuchar el nombre de Dios en vano,